Música Yo vivía en Villarrica, Cauca y pues me tocó venirme desplazado y pues llegué acá, era muy vago la verdad y pues una vez me dijeron que fuera a bailar danzas allá me empatió bonito Mi vida cambió completamente la verdad desde que conocí a Gladys María Valoyez Desde que me conozco y tengo esa razón he estado bailando, danzando en las iglesias, en las no iglesias donde he llegado a algunos les gusta, a otros no puede ser me han hecho correr, corro pero corro con mi tambor y mi danza y mi música a otros lados Yo con el que sea violento yo me enfrento con música porque yo para las armas sí no sirvo Caminando, andando, la entrada La Fundación Los Hijos de Batalá es una fundación que creamos para recuperar los valores culturales ancestrales perdidos de las diferentes etnias existentes en Bogotá Indígenas, afros, gitanos, mestizos, blancos de donde lleguen le enseñamos que lo primero es que uno tiene que saber de dónde viene para dónde va desde el punto de vista etnico Y es que esto no lleva ni un día, ni dos días esto lleva más de 18 años Han pasado muchos bailarines por aquí muchos músicos personas que nunca van a con un arma nunca van a delinquir nunca van a ser vendedores de sustancias de alucinovina porque han venido aquí han estado aquí las respetan y las valoran y las quieren ¡Al sonar los tambores! Y después de que comencé a estar en la cuestión de la música y del baile he mejorado hartísimo sobre todo como persona La pasarela de acá es el parque entonces yo los veo que son nuevos y yo los invito y si están mal parqueados mejor todavía cuando quieran nosotros tenemos una fundación ahí se les da el consejito hombre es mejor venirse por acá y todo lo demás y esto se llena Ella me abrió bastante los ojos porque yo no sabía ni que era un currulado la verdad solo sabía que tenía unos pañuelos rojos y listo y entonces ella sí me enseñó a valorar más nuestra cultura ¿Va adelante o va atrás? ¿Por dónde es que va a ir al fin? Yo soy docente yo ya me gano mi sueldito ¿Para qué cobrarle a estos muchachos sabiendo que la mayoría de los padres son personas que algunos no alcanzan ni el mínimo? ¡No! Mis muchachos ya son mejores personas ya no arreglan los conflictos a los puños ya el racismo lo saben enfrentar con el diálogo están aspirando a ser personas valoradas ya saben que lo que saca de la pobreza lo que saca de la miseria lo que saca de la segregación es el estudio Desde que los muchachos existen en la humanidad y ella muchachos que yo pueda guiar y muchachos que yo pueda recuperar yo sigo en eso ¿A quién se le dan las gracias? A los que vienen de afuera